Siempre, como mis venezuelas, tenemos a un zar, un zar que está detrás de nosotros diciéndonos que está bien y que está mal, como debemos vernos y como no, que es este señor que está aquí atrás. Y aquí estamos poniéndonos de acuerdo, y yo, de cómo va a ser en el futuro su presidencia ante ese importante premio que han creado que se llama el Tocullo Award. O sea, él está todo el día chalequeándome con ese concurso del Mr. Tocullo Award, o sea, que yo tengo que ser la presidenta y que hay que sacar una corona, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Ahora él va a ser el jefe de eso. ¿Sabes que nos inventamos algo, mío? Ay, Dios mío.